El Liceo Bicentenario Técnico Profesional Simón Bolívar de Curicó inició sus actividades este 1 de marzo desarrollando sus clases en modalidad mixta, presencial y online clases que se han desarrollado sin mayores contratiempos respetando en forma estricta todos los protocolos sanitarios emanados del Ministerio de Salud Este establecimiento forma parte de los 4 Liceos Bicentenario de la Comuna de Curicó y es el primer Liceo Bicentenario de la localidad de Sardinco 5 son los pilares que sustentan el accionar de esta institución educativa altas expectativas, foco en los aprendizajes, nivelación y reenseñanza libertad y autonomía y liderazgo educativo Los propósitos que se persiguen son que nuestros estudiantes continúen su formación profesional en la universidad En la actualidad cuenta con un selecto equipo de docentes de gran trayectoria profesional en el ámbito educacional y un equipo de apoyo psicosocial que acompaña todas las labores educativas de nuestro Liceo El sello de excelencia y calidad ha sido otorgado por el Ministerio y la Agencia de la Caridad de la Educación e instituciones que comprobaron la calidad educativa impartida en nuestras aulas El prestigio alcanzado por nuestra institución se basa en que no necesariamente los estudiantes aprenden para repetir lo de otras generaciones, sino para forjar nuevas experiencias y nuevas creaciones Gracias por ver el video